El minimalismo surge en Estados Unidos a comienzos de la década de los 60 y continúa la tradición geométrica norteamericana y reaccionando contra el abusivo predominio de las corrientes realistas y el pop art por parte de museos y coleccionistas. El expresionismo fue un movimiento pictórico surgido a finales de los años 70 y principios de los años 80 en Alemania, desde donde se extendió por el resto de Europa y Estados Unidos. El arte conceptual emergió en los años 60. La transvanguardia es un movimiento artístico italiano de la posmodernidad. Vida. Jean-Michel Basquiat nace en Brooklyn, Nueva York el 22 de diciembre de 1960, hijo de padre haitiano y madre puertorriqueña. Fue el segundo de cuatro hijos. A los 6 años su madre le hace miembro del museo de Brooklyn. Asiste a clases de arte en un centro alternativo y sueña con ser dibujante de cómics, le atraen las imágenes de la célebre revista MAD y se interesa por los grabados de los tratados de anatomía y de los apuntes de Leonardo da Vinci. Cuando tiene 7 años sus padres se separan y ve como su madre comienza a entrar y salir de varias instituciones mentales. A la edad de 11 años habla fluido, inglés, francés y español. Cuando tenía 15 años huyó de su casa viviendo menos de una semana en Washington Square Park. Fue arrestado y devuelto a casa para vivir con su padre. Abandonó la escuela en el décimo grado. Su padre lo expulsó de la casa dejando al joven artista para vivir con amigos, apoyándose de la venta de camisetas y postales caseras. Basquiat formó parte de la ola de jóvenes que huyendo de sus guetos dejaban sus huellas o sus marcas anónimas en los muros urbanos con actitudes despolitizadas e indiferentes a lo establecido. Con la única voluntad de afirmar su identidad y dar testimonio de su existencia en el seno de un sistema que los tenía apartados. Completó su formación autodidacta como oyente en la escuela de artes visuales donde entró en contacto con el pintor y autor de graffiti, Kane Harry. Al frente de importantes galerías escribía ingeniosos graffitis con contenidos políticos y sociales que llamaron la atención de varios artistas y le abrieron la puerta a la leti grunge neoyorquina. Basquiat nunca abandonó su pasado callejero y las palabras hacen parte fundamental de su obra. Desde que pisó Manhattan el joven se convirtió en una de las figuras más populares de la vida nocturna de la ciudad. No había día que no estuviera bailando y consumiendo drogas hasta altas horas. Como no tenía dinero para comprar lienzos pintaba sobre lo que encontraba, puertas, ventanas y papeles ya utilizados. En 1980 consiguió un espacio en el Times Square Show, una exposición de arte callejero que revolucionó la escena artística neoyorquina. Sus obras llamaron la atención de importantes galeristas, entre ellos a Nina Nussay quien le ofreció una exposición para él solo en su galería, un lugar donde pintar y dinero para comprar lienzos. Tres años de lucha dieron paso a la fama en 1980 cuando su trabajo fue presentado en un show de grupo. Su obra y estilo recibieron elogios de la crítica por la fusión de palabras, símbolos, figuras de palo y animales. Pronto sus pinturas llegaron a ser adoradas por un público amante del arte que no tenía problema pagando tanto como 50 mil por un original de Basquiat. Su ascenso coincidió con la aparición de un nuevo movimiento de arte, el neoexpresionismo que inauguró una ola de artistas nuevos jóvenes y experimentales que incluyeron a Julian Snavel y Susan Rottenberg. El artista a los 21 años ya era toda una celebridad y vendía todas las obras de su primera exposición individual, el rap, la cocaína y el jazz, o su fugaz encuentro con Madonna, o su trabajo a dos manos propiciado por el artista Bruno Beach Fauffer con Andy Warhol formaban parte del día a día del grado. A mediados de los 80 Basquiat colaboró con el famoso artista pop Andy Warhol, que resultó en una muestra de su trabajo que contó con una serie de logos corporativos y personajes de dibujos animados. Por su cuenta Basquiat continuó exhibiendo alrededor del país y del mundo. En 1986 viajó a África para su espectáculo de Art Jan, Costa de Marfil. Ese mismo año el artista de 25 años exhibió cerca de 60 cuadros en una galería en Hannover, Alemania, convirtiéndose en el artista más joven en exhibir su trabajo allí. A mediados de la década de 1980, sus amigos se preocupaban cada vez más por su excesivo consumo de drogas. Se volvió paranoico y se aisló del mundo que lo rodeaba durante largos periodos. Desesperó por deshacerse de su adicción a la heroína, salió de Nueva York para Hawaii en 1988, regresando unos meses más tarde y afirmando estar sobrio. Lamentablemente Basquiat nunca se recuperó de su adicción a las drogas. Murió de sobredosis el 12 de agosto de 1988 en la ciudad de Nueva York. Tenía 27 años, aunque su carrera artística fue breve, Jean-Michel Basquiat se caracterizó por traer la experiencia afroamericana y latina al mundo del arte de la élite. Obras Reconoció en una entrevista que la ira es el 80% de su trabajo. Los cuadros de Jean-Michel Basquiat parecen fotografías mentales, lo incluyen todo. Anillas de latas de cerveza, etiquetas de paquetes de Chesterfield, bromas de amigos, una película Hitchcock, máscaras, fechas de la monarquía francesa, hasta números de mujeres que conoció alguna vez. Según algunos críticos, los mejores trabajos coinciden con 1981 y 1982, los inicios. Son los más rotundos y con mayor carga social. Irony of a Negro Placement en 1981 y el monumental Six Crime en 1982 sitúan la percepción del hombre negro en la sociedad estadounidense de la época. No hay que olvidar que en aquellos años se entendía que un afroamericano podía ser un buen deportista, pero no un creador. Basquiat refleja la idea en el lienzo Dark Race Horse, centrado en el pie del velocista J.C. Owens. El cuadro de la muerte de Michael Stewart, de 1983, por ejemplo, muestra cómo dos policías blancos matan a golpes a un fritero negro. A pesar de su colorido, los cuadros de Basquiat no son fáciles de contemplar. Las figuras parecen pintadas por un niño y muchas de las palabras escritas no dicen nada o simplemente están tachadas. Pero cuando tienen sentido, sus cortos poemas se convierten en venenosos dardos que dan en el blanco. Su arte es no expresionista, los especialistas lo describen como una mezcla entre primitivismo y arte callejero. Con frecuencia se compara con la historia del arte, Leonardo da Vinci, Willem de Kooning, Jackson Pollock y el trágico pasado de los afroamericanos. Sus cuadros critican la esclavitud, las leyes de Jim Crow y el atente racismo de Estados Unidos del que él mismo fue víctima en más de una ocasión. A lo largo de su breve pero intensa carrera artística, realizaría más de 40 exposiciones personales y participaría en alrededor de 100 colectivas. La autopromoción y el reclamo publicitario fueron para Basquiat factores prioritarios, como con el anterior lo habían sido para Andy Warhol o para Julian Schnabel. En la corta pero intensa actividad pictórica de Basquiat pueden distinguirse tres etapas, de 1980 a 1982, época en los que los grafitis cígnicos se mezclan con visiones callejeras y formas simbólicas de traiciones culturales primitivas como máscaras, esqueletos y calaveras. De 1982 a 1985, con obras pobladas de palabras, conceptos, imágenes vudú, totémicas y arcaizantes, retratos, homenajes a aires negros, músicos de jazz, escritores, jugadores, de baloncesto, boxeadores y referencias a la sociedad de consumo norteamericana. De 1986 a 1988 fue un periodo con cuadros cada vez más sofisticados en sus contenidos y en su compleja figuración pictórica, resuelta hasta con múltiples y fragmentarias citas de culturas primitivas o antiguas como la africana, la azteca, egipcia o grecorromana, pero también de la tradición pictórica europea. Tenía 27 años y en menos de una década de oficio había sido capaz de producir 3.000 obras. Extra. No sé ustedes, pero me recuerda a Bansky y a Woodkid. Trabajó en sus pinturas con trajes Armani, en los que aparecían públicos salpicados de pintura. También aparecía en la portada de la revista New York Times en 1986. Apareció en el video Rapture de Blondie. Entre sus amistades de más alto nivel se encontraron David Bowie, Madonna y Andy Warhol. ¿Y tú? ¿Cómo manifiestas tu ira? Encuentra más información en la descripción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube, ¿eh? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!